Allí lo estamos escuchando a Fito Paez con Tu Vida Mi Vida, un tema que nos encanta y siempre lo solemos traer aquí en la radio, pero lo vamos a cortar, lo vamos a dejar para después si quieren. Ahora, yo les decía cuando empezaba el programa, vamos a estar entrevistándonos con el doctor Ricardo Bianchini. Lo saludamos y lo presentamos primero como el Secretario de Salud Pública, que es lo que es. Buen día Silvina, un gusto de poder visitarte. Así está bien que lo presente como Secretario de Salud Pública. Es lo que soy. Es lo que soy, sí. Y después también lo tengo que presentar como precandidato sería a Intendente de la Unión Cívica Radical. Precandidato. Precandidato. Precandidato, sí. ¿Qué van a hacer en la Unión Cívica Radical? ¿Van a tener interna, doctor? ¿Qué van a hacer? La gente me pregunta a mí. Bueno, hay que esperar los tiempos. Sí. Hay que esperar los tiempos, parece una cuestión totalmente democrática. Sí. Y bueno, es la herramienta, ¿no es cierto?, para cuando haya a lo mejor más candidatos, más que por la unanimidad que pueda surgir. Si hay más candidatos, la interna es lo que lo va a terminar decidiendo. Se tienen que decidir rápidamente, decimos desde acá, porque el 26 son las internas, doctor. Son las internas en enero, no es muy agradable para hacer un interna. Dios mío, qué calor. El calor, hay gente de vacaciones, es enero. Y para colmo que dicen que Dios nos libre y nos guarde después de la pandemia, hablan de la enfermedad del camello. Dios mío, bueno, hablemos después de eso, ni Dios permita. Bueno, pero no nos fue mal con el camello, salimos campeón del mundo. Ahí está, pero por favor, traigan la copa nomás, chicos. No, la pandemia no terminó. Sí. La realidad, ayer me tocó personalmente atender e internar un caso positivo de COVID en muy buen estado, gracias a Dios, porque tiene cuatro dosis de vacuna, es una señora mayor. Y bueno, la evolución ha sido favorable. Pero la historia se vuelve a repetir, Silvina. Mira, el año pasado comenzó, en esta época, a movilizarse el virus nuevamente. Veníamos de una tranquilidad desde el mes de septiembre, octubre más o menos, y pasamos a tener casi 1.500 casos en enero. ¿Esto qué demuestra? De que cuando se mueve la gente, se mueve el virus. Cuando se mueve la gente, se mueve el virus, sí. Hoy tenemos otras expectativas, porque, gracias a Dios, tenemos mucha gente vacunada en nuestra ciudad. Pero nos puede ahogar las fiestas, nos puede amargar, ¿no es cierto? No por lo que pueda pasar, porque vuelvo a repetir, gracias a Dios tenemos muchísima gente vacunada y que hemos notado, que en estos últimos 20 días el incremento de gente yendo a vacunarse al hospital ha sido muy significativo. Claro, están ahora con la campaña, están llamando para la fiesta, sigamos abrazando y vacunémonos. Bueno, fue una propuesta que quisimos hacer, porque particularmente en mi familia nos tocó que teníamos gente aislada. Entonces, si queremos tener fiestas, si queremos tener un fin de año en familia, terminar bien y empezar bien el año, lo ideal es estar vacunado. Claro, aparte habíamos dicho desde el principio, doctor, esto llegó para quedarse como cualquier otra cosa, como fue la gripe y todas las otras enfermedades que a veces no nos damos cuenta y ya ni nos acordamos, porque desde que nace un bebé empezamos con el tema de la vacunación y por eso parece que no existen. Exactamente. Entonces decimos, bueno, a vacunarse y después se puede llevar, transitarla de una manera totalmente distinta y sin con ese miedo y que sí o sí era un destino trágico realmente en el primer tiempo. Sí, indudablemente eso fue terrible lo que hemos vivido a fines del 2020. Ya el 2021 lo encaramos de alguna forma, ¿no es cierto?, con vacunación y no tuvimos más fallecimientos. Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, es muy importante la vacunación. Sabemos de que hay muchas cosas que surgen a partir de la gente, de la vacuna del COVID, que si es esto, que si es aquello. Vacunemos no, es una vacuna. Vacunemos no porque es lo que nos da la tranquilidad. Hasta te diría, aquellas personas que tienen dos dosis prácticamente en este momento ya estarían casi sin defensa. Son los reporteros que nosotros recibimos a diario porque ya hace más de un año que esto ha sido. Un poquito más duran aquellos que fueron positivos, que tienen dos vacunas. Pero hoy tener dos vacunas es muy poco. Es muy poco. Es muy poco o nada. Hay que reforzar. Hay que reforzar. Y lo que te decía recién es de que en estos últimos días hemos visto muchos refuerzos de tercera y de cuarta dosis. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo hace diez días me vacuné con la quinta dosis, con Moderna. Yo prácticamente las tengo a todas porque la combinación fue a medida que fueron llegando. No le tengan miedo. Quien tenga miedo o prejuicio de querer vacunarse, que se tome un Tafirol, que se tome un Actrón el día de la vacuna y el día después y pasa. Ahora, doctor, yo pregunto, porque hay gente que dice, a mí me está esperando que lo llamen o no sacan turno, pero debo sacar turno para que me vacunen. Sí, sí. No, porque acá hay una confusión. Yo he hablado con algunas personas, no porque a mí todavía no me llamaron. Esto no es mentira, pero hay confusión en algunas personas. No, porque, a ver, si bien nosotros tenemos todos los registros, lo que nosotros queremos es, después de la tercera dosis y después de la cuarta dosis, entre la primera y la segunda dosis se esperaban 30, 40 días para ya vacunarse. Pero después de haberse colocado la segunda dosis, había que esperar cuatro meses, 120 días o cuatro meses para poder acceder a la tercera. De la tercera a la cuarta y a la quinta son cuatro meses que hay que hacer. O sea, son 120 días. Entonces, la gente que en el carnet ya tiene, pasado los cuatro meses, está apta para ir a vacunarse. Como estamos recibiendo menor cantidad de vacunas que lo que fue el año pasado, entonces nosotros insistimos en la formación de listas para no tener que perder vacunas. Hoy llamamos a 10 y nos faltan 5, tenemos que tirar 5. Entonces, siempre manejamos una lista y una lista paralela para a medida que se van cayendo, los vamos reemplazando y cuidarnos, ¿cierto?, el número de dosis que nos llegan. Gracias a Dios, la gente se está yendo a vacunar y nosotros te agradeceríamos a vos, que sos fuente de información permanente, de que nos ayuden en esto, de que instemos a que la gente se vacune, Silvina. Porque es la única herramienta que tenemos para terminar de una vez por todas con este COVID. Para transitarlo mejor en el caso que nos infectemos, que no se sabe. Bueno, volvemos al tema de las internas, doctor, porque me fue llevando para otro lado. Me fue llevando para otro lado la pregunta. ¿Está hirviendo el té de manzanilla y tilo, doctor? Bueno, ya se va a bajar un poquito la temperatura. A mí me gusta así bien caliente para que agarre mucho sabor, lo hago hervir. Por eso queda así, ya después va a quedar más rico. ¿Tilo y manzanilla para que se tranquilice un poco? No. ¿No está nervioso con esto de ser precandidato? No, para nada. A ver, yo me anoté acá, estaba pensando, preguntas interesantes, y tengo que hablar de tantos temas a lo largo del día, doctor, cositas que son simples, pero que no me quería olvidar. Parece una pregunta muy sencilla, de hecho lo es. ¿Desde cuándo quiere ser intendente el doctor Ricardo Bianchini? No, no, mira, Silvina, y en esto soy honesto, porque en una ciudad como la nuestra, donde nos conocemos todos, vos sabés que hay gente que ha militado en política desde joven, caso del intendente Gustavo. Sí, sí, Gustavo, sí. De los 10, 11 años, él hace que está militando, ¿no es cierto? ¿Nació soñando querer ser intendente? Sí, toda la vida lo dijo, mirá que hemos sido siempre de la misma barra, él toda la vida quiso ser intendente. Yo nunca tuve esa meta, siempre trabajé en beneficio, ¿no es cierto?, cuando me tocó estar a cargo de la Secretaría de Salud o de la dirección del hospital con otro gobierno, siempre uno trabajó en beneficio, ¿no es cierto?, de la salud pública y de todo. Como objetivo, nunca me lo había propuesto como tal. Bueno, en todas estas mediciones, en donde Gustavo formó parte de este contexto político, a donde él decía, el día que yo me vaya tiene que haber alguien, y ese alguien tendría que salir, ¿no es cierto?, dentro de los secretarios, que somos un poco los que apuntalamos a su gestión. Y bueno, y con esto de estas mediciones, tuve la suerte o la bendición, como vos decís, ¿no es cierto?, de estar bien visto, y bueno, y nos hemos sentado a charlar en muchas oportunidades, y bueno, me honra, me da una satisfacción plena, porque uno siempre trabajó, Silvina, yo tengo 30 años de médico y siempre he trabajado en eso, y bueno, y que se fijen en uno, por la condición que uno ha trabajado para la ciudad, para continuar, ¿no es cierto?, los destinos de un gobierno como el que tenemos, para la continuidad de este gobierno, que lo digo y lo sostengo, Gustavo ha sido el mejor intendente que hemos tenido en nuestra ciudad, me da una satisfacción muy grande, y es difícil poder decirle que no a alguien que hizo tanto y que llevó a Hernando a donde está. Hoy Hernando está siendo mirado, no solamente desde la zona, sino en la provincia y de otros lugares. Gustavo viene de recibir un premio internacional, y eso es muy importante para nuestra ciudad. Eso es el logro de haber trabajado, ¿no es cierto?, con una perspectiva de futuro, como él lo dijo en el momento que se hizo cargo del gobierno, de que Hernando era una proyección de 15 a 20 años de trabajo para que Hernando despegue. Yo lo veo a Hernando que despegó, y mucho. Entonces, bueno, intentaremos seguir esa gestión, posterior, ¿no es cierto?, a la definición interna que tengamos en la Unión Cívica Radical. Yo en eso soy muy respetuoso. Muy respetuoso. Yo le quiero contar que, para mí, esta elección, dije, es un gran desafío desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de tener que hacer preguntas, de enfocarnos en qué tema nos enfocamos también, porque yo he escuchado, digamos, a simple vista, muchas opiniones que son muy buenas. Pero después, yo le digo a la gente, porque he salido a hablar con la gente, digo, porque necesitemos conocer qué es lo que querría la gente de nuevo, porque, lógicamente, que si miramos hacia atrás, hasta este presente que llega Gustavo Botazo para poder cumplir su gestión, es uno de los pocos intendentes que usted decía, que ha logrado dos gestiones consecutivas. Por lo general, hemos tenido una gestión muy positiva y en la segunda gestión es como que empieza a decaer un poco qué es lo que pasó más o menos con el licenciado Sergio Cosser, que tuvo muy buen resultado cuando se lo evaluó, muy buen resultado después en la elección cuando fue por segunda vez, que era por tercera en realidad, y después como que aparecieron ciertas dificultades que ya la medición no fue una interpretación tan como para la primera gestión, ¿se entiende? O hice un lío, era como un trabalenguas. En este caso llega muy bien, entonces uno dice qué es lo que la gente quiere y no es solamente escuchar a los políticos anduve, yo por los distintos barrios, me fui a la Plaza San Martín, la Plaza San Martín es preguntarle a todos los barrios, porque toda la gente está en la plaza. Así es. En el horario donde la gente está haciendo las compras, horario comercial, ahí me paro un rato en la plaza, barrio Sarmiento, barrio Alberdi, barrio Centro, barrio Belgrano, Bertea. La gente no le gusta filmarse en general, porque le da cosas, sobre todo cuando es para opinar, pero estuve preguntando sobre distintos aspectos y yo les decía a mi familia, lo he dicho aquí en la radio, he hablado en el privado con el que me encuentro, debe ser una de las pocas veces donde escucho de la boca de la gente comentarios muy positivos de lo que es el área de salud. Siempre ha habido críticas, uno de los puntos, es decir, cuando vos preguntás qué cosa es el hospital, el turno, a lo mejor hay, porque obviamente yo no soy una consultora que le pregunta a 100 personas por barrio, es decir, soy yo sola, pero hablando con muchos vecinos y en general me parece que sería muchísima casualidad de haber llegado a un montonazo de casa y hablar con un montón de gente también en la plaza y he estado por los distintos barrios donde tiene una imagen muy buena suya. Lo felicito, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Lo felicito, lo felicito en serio, porque, y después de otros, se los voy a decir, cuando vengan acá a la radio los otros que quieren ser candidatos les voy a ir contando qué me han dicho. en realidad lo ven muy bien al hospital. Bueno, a ver. ¿Cuál fue su meta? Lo que sí del hospital, lo que sí me han dicho del hospital, que yo lo explico a la gente y que lógicamente también muchas veces lo he escuchado como objetivo de recategorizarlo, como por ejemplo te pueden pedir ciertas operaciones o cosas que no se pueden hacer pero que ya exceden a la realidad por la categoría que tenemos acá. Exactamente. Primero, me pongo, me toca ver, bueno, hacer la cabeza visible del hospital pero hay un equipo de salud que trabaja, hay un equipo que es realmente quien ha llevado al hospital a este nivel médicos, enfermeros, bioquímicos, todo el personal, no es cierto, de salud está abocado a una mejora permanente, a una mejora constante. Tenemos guardias de 24 horas, tenemos prácticamente que recibir a todos los accidentes en la vía pública, es decir, y no se podría hacer de otra forma, no se podría hacer de otra forma, creemos que ese es el camino de la salud pública, vos viste que estamos con todos los móviles en todos los barrios que se hizo a partir después del Día Mundial de la Diabetes, generamos una movida para los controles de hipertensión arterial, de diabetes, de obesidad, de servicio de nutrición, que salimos y que recorremos y hemos tenido muchísima gente que ha consultado. Por otro lado, vuelvo a repetir, es una satisfacción personal poder plasmar, no es cierto, la idea que uno tiene de lo que es la salud pública, plasmarlo con el equipo de trabajo que uno tiene y indudablemente que siempre falta algo y en el anhelo de querer hacer más esto se ve reflejado en una recategorización. El problema es que la realidad sanitaria de la provincia, cuando nosotros hemos ido al ministerio a hablar sobre esta recategorización, la provincia ya tiene su inversión en complejidad en hospitales como es el nuevo hospital de Río Tercero. Es una inversión impresionante y es una belleza de todos los servicios que da porque al margen de la belleza es los servicios que ofrecen ahí, doctor. Entonces, ellos te dicen, ¿qué te dicen? Ustedes tienen un FOFINDE, que es un dinero que ingresa, ¿no es cierto?, fondos destinados a la salud y la complejidad no la queremos en Hernando, la tenemos ya destinada y que funciona en el hospital de Río Tercero o en el hospital Pasteur de Villa María. Entonces, nos encontramos con esa realidad de, ellos dicen, ustedes quieren armar un quirófano, quieren tener cirujano, quieren tener sala de parto, quieren tener, lo pueden hacer, pero con costos absorbidos por el municipio. Y bueno, y, a ver, una realidad que la hemos estado viviendo hasta la semana pasada, la realidad sanitaria en la provincia no es muy buena, algo ahora se estuvo haciendo, algunos cambios a nivel provincial, pero bueno, son números muy, pero muy elevados para un municipio como el nuestro. Claro, sí doctor, está claro. ¿Por qué eligió la Unión Cívica Radical? ¿De dónde venía esto? Vamos a recordarle a la gente, la Unión Cívica Radical, ¿usted se identifica con la Unión Cívica Radical en qué sentido? No, a ver, mirá, cuando yo sigo a Hernando entro a trabajar al hospital, estaba don José Macaño que era intendente y que eran vecinalistas. Sí, sí, sí. Después, me toca, después me toca acompañarlo también por el trabajo que uno había venido haciendo, me toca acompañarlo a Sergio Cosser en su primer gestión de gobierno. Yo había sido candidato ahí como primer concejal. Y bueno, y después, a ver, por todo lo que uno ha hecho dentro del, siempre estuvo, estuve arraigado, ¿no es cierto?, al partido radical más que a otras estructuras políticas. me siento muy cómodo ahí y creo que en otro lugar no podría trabajar. Claro, perfecto, así que de ahí viene. Yo digo, estamos en la era de las coaliciones, doctor, estamos en la era de las coaliciones, estaba viendo la fecha, si no me equivoco, es el 26 de enero o el 29, bueno, por ahí, ahora en enero hay que hacer todo lo que es la notificación en la Junta Electoral Municipal del tema de las alianzas. La Unión Cívica Radical piensa ir como la Unión Cívica Radical o tienen evaluado en algún aspecto poder unirse con otros partidos, por ejemplo, el PRO, no sabemos cómo está funcionando en ese sentido. Yo, mira, yo pienso de que esto está todo abierto ahora, eso está en manos de la presidencia del partido, a ver, no he escuchado absolutamente nada de que hubiera alguna alianza en el momento existente, ¿por qué? Porque la verdad que el PRO acá en Hernando yo no sé si no está trabajando, el vecinalismo no tampoco está trabajando, es decir, yo creo que se ha polarizado entre las dos potencias políticas más grandes del país, que por un lado es la Unión Cívica Radical y por el otro lado el Partido Justicialista. Claro, el otro día me decían del juecismo, que puede haber algún candidato del juecismo, pero no hay nada confirmado, o sea, son las voces de la gente pero nadie confirma nada. Así que, pero sí, es como que yo veo bastante polarizado apareció el Partido Libertario y después dijeron que era sobre todo para reunirse y trabajar para la candidatura a la presidencia en Hernando para lograr votos en Hernando para Javier Milei. En realidad no tanto enfocado a lo local por ahora porque es algo muy nuevo. En ese sentido, después del proyecto de Hernando no tuvimos más novedades, por eso preguntaba cómo estamos en Unión Cívica Radical que tampoco, en ese sentido no tenía noticias de si querían hacer alguna alianza o cómo estaban en ese sentido. Bueno, acá estaba que me había anotado. No he escuchado nada acerca de eso que vos me decís, pero bueno, ya hay fecha prevista para las internas que nos cubre y no hay mucho tiempo, por lo tanto no ha habido inscripciones, nada de eso, así que yo creo que va a terminar siendo el justicialismo y la Unión Cívica Radical los protagonistas de estas nuevas elecciones que vamos a tener en el 2023. Doctor, le tocó dar el mensaje de paz, el mensaje de amor, de felicidad en la Navidad de todos, ¿cómo se sintió ahí hablándole la gente? No, muy bien. A ver, empiezo a practicar un poco. Sí, no, muy bien, muy bien, muy bien porque, a ver. No tuvo dosis política usted, fue como muy navideño el mensaje suyo, yo estaba muy expectante, digo, a ver qué dice y por ahí se mezcla, es como que se le va buscando la vuelta y entre el mensaje de paz entra algún mensajito medio vestido de mensaje navideño. Una fiesta, una fiesta muy linda, una fiesta muy hermosa, muy emotiva, ¿no es cierto?, para quienes somos creyentes y qué es lo lindo de esto, es la unión, ¿no es cierto?, de los distintos cleros de nuestra ciudad, trabajar en forma conjunta en la realización de estos actos y no, yo creo que políticamente no da para eso, no tampoco tenemos que confundirnos ciertos los tantos, yo creo que eso es una fiesta... No, yo no digo que vaya a decir votenme, elíjanme, quiero ganar, de mucho sentimiento, vote la Unión Cívica Radical, vote Ricardo Bianchini, no, así no, pero por ahí se habla de lo social y bueno, es como que uno se da cuenta, no dice, pero dice. Bueno, bueno, a lo mejor eso forma parte un poco de la diferenciación de nuestra formación, por eso yo te decía... Se tiene que se va a entrenar ahora. Por eso yo te decía, hay gente que ha nacido políticamente y después estamos los otros, ¿no es cierto?, que uno llega, ¿no es cierto?, por la parte laboral Sí, por lo técnico de las áreas en este caso. Bueno, por lo técnico, ¿no es cierto?, como quiera llamárselé, pero yo creo que lo político en la política y lo social, lo cultural, no debemos mezclarlo, y menos en este tipo de acontecimiento que donde la gente no mira eso, la gente va porque va por los sentimientos, en el caso de esta fiesta propiamente dicho. doctor, usted es muy creyente, ¿qué tan creyente es del 1 al 10 de rezar, de pedirle a Dios, de invocar a Dios cuando tiene que hacer algo? Porque hay gente que es católica, dice, bueno, voy a la iglesia, hay eventos importantes, o ahí hay otros que rezan por todo, yo soy de los que rezan, mis hijos tienen que ir a algún lado, rezo, van a la pila, tengo que cuidarme, no es Dios mío, ¿viste? A veces las madres somos más rezadoras, si existe ese verbo y claro que existe rezar, pero digo, usted cuánto es de creyente, ahora, el licenciado Gustavo Botasso, el intendente, ha tenido a su madre, la rezadora por él, pidiéndole para que no le llueva en las fiestas al aire libre, para que no le llueva, sí, ¿viste? Como que yo soy una canterita, sí, y qué madre no reza por un hijo, no, yo soy creyente, soy católico, acá no va del 1 al 10, pero si querés ponerme, me pones un 10, yo soy sumamente respetuoso de las creencias, a lo mejor se me ve muy poco en la iglesia, pero yo, es como, esto lo he hablado con otros curas y padres que hemos tenido oportunidad de estar charlando y a lo mejor es el trabajo de uno, el tiempo que uno tiene que muchas veces uno no frecuenta la parroquia, pero eso no quiere decir que uno no sea católico, porque uno puede ser muy católico, obrando como persona en la vida, el camino que uno eligió en la vida y bueno, y muchas veces uno no va a la iglesia, te vuelvo a repetir por eso, porque uno a veces no tiene los tiempos, los tiempos suficientes. El doctor López Rossetti siempre dice y aparte, a lo mejor no es que lo dice siempre, pero como lo ha publicado en las redes y cada dos por tres uno vuelve a leer el mensaje, siempre dice que un paciente, eso se lo he dicho en las notas también porque me encanta ese mensaje, un paciente que es optimista tiene más posibilidades de curarse o de transitar mejor una enfermedad y el paciente que es optimista y cree en Dios tiene más posibilidades todavía, dice, porque la actitud, la actitud que le pone para encarar sea de la enfermedad que sea y lo traigo acá porque usted es doctor, por eso lo digo, en la medicina siempre se ve y yo lo he visto con gente que a lo mejor vos te enterás que se enfermó y unas ganas de vivir, es como que le agarran más ganas de vivir y se cura o lo ves bien, a lo mejor no está curado pero está, lo ves bien, lo ves bien a pesar de todo y hay otros que los ves enfermos y decís, está muerto en vida esa persona, me ha pasado así de conocer y que llego a mi casa y digo, me dio una tristeza cruzarme con tal persona porque lo ve y no es más, ¿no? Digo, y el que tiene la actitud, la actitud. Indudablemente que la actitud del paciente frente a una enfermedad es muy importante en la recuperación, pero muchísimos pacientes y bueno, y tenemos otros que se entregan desgraciadamente y sí, hay una diferencia abismal en lo que puede vivir una persona, una persona que tiene ganas de vivir, vive, una persona que no tiene ganas de vivir pueden ser múltiples los factores, ¿no es cierto? Más que una enfermedad, hay personas sumamente que han tenido desgracias en su vida, pérdida de hijos que dicen, ya está y ya está, contra eso es muy difícil, no hay pastillita, no hay antidepresivo que calme esos dolores de vida, ¿no es cierto? Son dolores del alma. Son dolores del alma, pero bueno, sí sabemos cómo, sí sabemos cómo obrar en un paciente, sabemos cuando uno lo opera, sabemos que tiene una enfermedad maligna, sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo y si tiene o no tiene una potencial curación, pero desde luego, Silvina, de que está aquel que tiene ganas de vivir, le pone y le pone con todo y... Ayuda. Es muchísima la diferencia entre el paciente positivo y el paciente que bajó los brazos. Sí, yo lo que veo también hay en algunos casos veo resignación, que estos días que yo andaba así caminando yo me pongo a hablar con la gente para saber qué es lo que pasa para tomar el pulso y las realidades de lo que cuentan los vecinos y a veces cuando hay muchos que cuentan lo mismo, en este caso veo una gran preocupación por los temas de nivel nacional. La gente, aunque vos hagas a preguntar de lo local, dice, bueno, el tema de llegar a fin de mes, la gente reconoce que Hernando es una localidad que está bien comparada con otras localidades. Acá hay preocupación sobre todo con el sector rural, con el sector productivo que dice qué va a pasar ahora, la tercera niña, estas lluvias que son muy chiquitas, podemos decir, y después, aunque en algún lugar haya llovido un poquito más, un montón de días con mucho calor hace que se seque todo, no es lo mismo, dicen, en la zona urbana que en la zona rural. ¿Cómo va a afectar eso a nivel nacional y eso también impacta en la economía de las familias, el tema después de pagar impuestos, el tema del costo de vida que está cada día más alto y en muchos casos cuando se suman temas particulares afecta a la salud, doctor, es decir, el sentido de la vida. Yo estoy muy preocupada, estoy haciendo notas, también a veces hablo con el cura, con el padre Marcelo, con el padre Ángel, digo, hay que llevar mensajes desde la radio que mucha gente nos escucha y a veces está triste, está mal, perdiendo el sentido de la vida, doctor. Impresionante lo que estamos viendo. Yo digo, esto es lo que pasó con la pandemia, yo hace más de dos décadas que estoy en la radio, nunca vi una cosa semejante de la pérdida del sentido de la vida, gente que toma la decisión de no querer vivir más. Es tremendo, para mí es tremendo. Es tremendo, es muy triste. Y me pongo en el lugar de las madres, en el lugar de las abuelas, ya recuperarse de un fallecimiento es una cosa que cuesta de un ser querido, imagínate así. A ver, bueno, vamos a caer, no es cierto, sobre, a ver, tristeza, más tristeza, no es cierto, que genera pérdida de amor propio, pérdida de afectos familiares, indudablemente que en un país donde las cosas van mejor, la gente tiene otras expectativas. Nosotros venimos con expectativas truncas desde hace 20 años, ¿no es cierto? Cambiando políticas, entra otro y vuelve a cambiar las políticas y entra otro y vuelve a cambiar las políticas. Pero cómo entra uno o otro a cada rato. Y bueno, pero a ver, y eso ha generado un desgaste en la persona porque, a ver, mira, yo escuchaba, para darte un ejemplo, de lo injusto que somos, de lo injusto que es el Estado argentino con el argentino. seguramente si vos no tuvieras una carga de esto tu marido te puede te puede dar un número preciso. Seguramente si vos no tuvieras una carga impositiva tan alta, ¿no es cierto? Tiempo X a lo mejor podría tener uno o dos empleados. Tal cual. Uno o dos mobileros. Se vive hablando de ese tema. Entonces, esa es una realidad. Pero nadie quiere hablar de la reforma laboral en este caso porque creen que es restar derechos, pero es quitar oportunidades porque es imposible. Yo digo, ¿sabes qué nos falta en esta Argentina? Siempre digo, pensar a las empresas considerando las pequeñas y medianas empresas. Pero es que es imposible. Porque acá se habla de las empresas pensando en las grandes empresas. Cuando hablamos de empresas, la gente, o sea, los gobiernos piensan en las multinacionales y no es en las multinacionales solamente. La empresa es el kiosco, es el verdulero, es el carnicero, es el almacenero, es el que tiene un medio de comunicación. Fijate, fíjate esta alegría ahora, nos va a durar, nos va a durar un tiempito la alegría de haber salido campeones del mundo. Un vuelo a Qatar vale un millón y medio de pesos. Lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba por... Ida, ida doctor, aclaremos un millón y medio de pesos para ir, otro millón y medio para volver, aclaremos. Pero el viaje vale 600 mil pesos, los otros 900 mil pesos son impuestos. Ah, sí, sí, sí. Entonces, a ver, algo hay que cambiar. Y para otros destinos lo mismo, eso lo estaban hablando de la empresa de turismo, todo el tiempo está hablando de esto. El ciento y pico por ciento de impuestos. Las agencias de vuelo. Hoy, vos compras un auto en nuestro país, y vale cuatro millones de pesos. Ese mismo auto en otros países donde hay otro tipo de gravámenes impositivos, a lo mejor donde no tienen fábricas automotrices, vale la mitad. Entonces, uno, uno, uno tiene que, yo no soy economista ni nada de eso, pero uno ve esas diferencias y decir, ¿por qué estamos pagando tantos impuestos? Argentina es el rey de los impuestos. Y el impuesto automotor queda así ligado para colmo a lo que es el valor del vehículo y el valor del vehículo va por las nubes para colmo. Entonces, es decir, yo creo que si no hay un cambio, un cambio generacional, digamos, ¿no es cierto?, político a nivel nacional, allá arriba, a donde le favorezcan a esta persona que vos decís recién que es una pyme, que es una pequeña o mediana empresa, a que tenga armas para poder generar empleos y que no sean tan costosos, vamos a tener, en Hernando tenemos cero desempleo, en Hernando tenemos cero desempleo, vos tenés que hacer una reforma de tu casa y no encontrás, ¿no es cierto?, no encontrás a personal de la construcción, vos tenés que pintar, tenés que pintar tu casa y te van a dar turno ¿no es cierto?, para dos o tres meses y pasa lo mismo con el gasista y está buenísimo que eso sea así porque eso demuestra que hay trabajo, pero también tenemos que pensar en que el empleador de alguna forma tenga protección y sea cuidado como empleador. Claro, que haya un equilibrio, que haya un equilibrio. con estas políticas que nosotros tenemos y que nosotros vemos sin hablar de lo que puede venir después de un empleo, ¿no es cierto?, que puede venirte un juicio porque el empleado no cumplió con los requisitos o viceversa, pero después de esto hay un juicio laboral que también de alguna forma termina embarrando la cancha. Está la cultura del juicio también. Yo debo decir en algunos casos en Hernando puede haber, yo veo que Hernando tiene cultura del trabajo, todos estos días que he estado viendo también, pero toda la gente me habla mucho del trabajo. Uno conoce a la gente desde lo que habla, desde lo que dice y desde lo que hace sobre todo, sobre todo de lo que hace. Que Hernando, por más que crezca, un poco más, un poco menos, que todos nos conocemos un poquito, aunque sea, y hay cultura del trabajo. Ahora, lo que sí cuesta es que hay que resolver problemas que ya no vienen al caso de esta nota, que son problemas macroeconómicos que tienen que ver con la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, que eso sí, realmente la gente no lamenta, la gente tiene trabajo y va a decir, no me alcanza. Pero después, mira, yo veía que hablábamos con distintos vecinos de distintos barrios y decían, pero hay otros lugares donde directamente no acceden al trabajo, entonces está peor y bueno, es un poco de resignación. Doctor, volviendo al tema de las elecciones, que me interesa muchísimo, ya para entrar en la última parte, ahí en la Unión Cívica Radical, ¿cuántos creen que son los que quisieran ser también precandidatos? Porque yo he visto, he respondido a las encuestas yo en persona, todas las encuestas que se hicieron, que fueron varias, tuve la suerte porque yo soy muy curiosa, si son de otra cosa no las responden, son de política, como tengo el bloque acá, siempre respondo con alegría, yo todavía no me conocen. Y bueno, digo, eran un montón de nombres de la Unión Cívica Radical, todas estas personas querrían ser candidatos, usted ha hablado con las otras figuras. por eso yo te decía de que en ese sentido, Gustavo, cuando gana su segundo mandato, el día después, nos llamó a todos los secretarios y dijo, hay que buscar un sucesor y en esto están ustedes en primera fila, es decir, los que están un poco apuntalando su gestión dicen, tienen que ser ustedes. Y surgieron varios nombres que fueron medidos en dos o en tres oportunidades en encuestas y bueno, y después estaba abierta también a cualquier otro tipo, a cualquier otra persona que esté afiliada al radicalismo a verse, tenía también, tiene todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de aspirar de querer ser intendente, es decir, está todo abierto. Desde las filas del gobierno de nuestra ciudad se pensó en los secretarios y bueno, fueron todos medidos, fuimos todos medidos y bueno. O sea, que salió ahí puesto número uno doctor Ricardo Biancini. Lo decís vos. No, no, hemos estado, inclusive nosotros tuvimos reuniones con los otros secretarios, tal es el caso de Carlitos Andrés, tal es el caso de Ramón Cofré, que accedieron, ¿no es cierto?, a hacer hacer medidos, ¿no es cierto?, un término político y bueno, y a partir de ahí surgieron, ¿no es cierto?, que el resultado de estos números marcaba a quien saliera con mayor porcentaje íbamos a ir todos atrás de quien fuera primero y bueno, y así fue, entonces hemos tratado de llegar a un acuerdo. ¿Y se puede ir a internas también por cábalas? Ya que se habló tanto de las cábalas ahora, se habló tanto de las cábalas con lo de la selección, de que jugaba, que queremos el mundial y si usted vio el partido cuando perdió haciendo tal cosa, el próximo partido no haga eso, haga algo distinto, después ganó el partido, la selección y usted, ¿qué estaba haciendo? Repita eso que estaba haciendo en el próximo partido y en la elección que hubo internas ahí, ¿se acuerda? Después era como que se festejó como un, yo me acuerdo cuando hubo internas de que estaba Daniel Meistri y Gustavo Botasso, gana Gustavo Botasso en esa interna y se festejó como si yo hubiese ganado como intendente, después luego gana como intendente, digo y a lo mejor uno nunca sabe también el pensamiento político de quienes están. No, por supuesto, pero por eso te digo que es una herramienta a tener en cuenta que tiene sus tiempos, que tiene sus tiempos políticos y si alguien quiere ser está habilitado para hacerlo. Hola, no, 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 de todas maneras. Es un chiste doctor, como para que se ande un poco. De todas, de todas. ¿No le dio risa? No, 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 porque a lo mejor uno puede herir susceptibilidades, ¿no es cierto? Pero es un chiste. De otro, por supuesto, Silvina. Pero estamos en carrera, nosotros estamos para sumar, si todos quieren sumarse a este proyecto, que lo dijo Gustavo, él fue claro en decir quien tuviera los mejores resultados es mi candidato. Bueno, me toca, si hay alguien que no lo entiende, está abierta la posibilidad para que lo hagamos, lo hagamos en una interna abierta, no hay ningún problema. Doctor, yo quiero preguntarle, a ver si me quieren adelantar algo o no me quieren adelantar algo, por ahí no quieren adelantar nada, yo quiero preguntar igual, respecto al tema de Hernando, porque yo digo, sí, sí, está bien, pero cuando vengo de candidato tengo que luego presentar una plataforma de gobierno, tengo que decir de aquí en más, vamos a enfocarnos en esto. Yo lo que he notado, la gente es el tema vivienda, la madre que dice que quiero vivienda para mis hijos, que se quiere volver, que está en Córdoba, que está en Villa María, está en Río Tercero, o que se quieren casar, o que no les alcanza más para pagar. El problema habitacional es un problemón, no es un problema, es un problemón el problema habitacional, para mí es un problemón, ¿por qué? Porque incluso tenemos gente que a lo mejor, como usted decía, posiblemente tenga trabajo, pero lo tiene de forma informal, está trabajando en el mercado informal, o aunque esté en el mercado formal, después para acceder al alquiler, vos tenés determinados requisitos, que son de público conocimiento, tener determinada cantidad de garantías, y hay mucha gente que ha tenido experiencias muy malas, siendo garante de, por más que sea un familiar, un conocido, un amigo, es muy difícil conseguir garantías, entonces después, se arman problemas familiares, porque le toca vivir con una suegra, que le toca vivir con casi un hermano, bueno, cuanto más grandes son las familias, el tema habitacional, el tema habitacional, es un tema, es un tema muy complicado, es un tema que requiere de mucho estudio, y de mucha preocupación, ¿por qué? Porque directa o indirectamente, el crecimiento que tuvo Hernando, eso va a generar, eso generó un problema, a Hernando ha venido muchísima gente de afuera, a trabajar, Hernando tiene en este, a ver, yo tiempo atrás salía a hacer una, salía a dar una vuelta, y me fijaba, en un sector de Hernando, de la parte céntrica de Hernando, que supuestamente debe haber más, Hernando tenía más de 160 casas cerradas, casas en la zona centro, en la zona acá, con todos los servicios, tiene más de 160 casas cerradas, que, bueno, los dueños, ¿por qué la tienen cerrada? habría que preguntarles, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que, muchos, de la gente que alquila casa, termina perdiendo dinero, porque cuando le entregan la casa, están las cosas rotas, hay que volver a poner, hay que volver a hacer, bueno, pero, el déficit, de vivienda en Hernando, es muy real, no es más, como era antes, en la década de los 80, que uno podía tener la posibilidad, de generar viviendas, como fue, el barrio Alberdi, el barrio Sarmiento, el barrio Ilia, propiamente dicho, eso, hoy está muy complicado, en la provincia, y en la nación, en todos lados, bueno, habrá que generar, ver, otro tema, la superficie, que uno necesita, para hacer viviendas, hay muchísima gente, que han hecho, sociedades, y que tienen, la, y que tienen, la, la visión, de poder empezar, a hacer, yo ya hablé, con dos o tres personas, que quieren, tienen idea, de hacer, no es cierto, barrios cerrados, esos barrios cerrados, están a un nivel, que no tampoco, cualquier persona, puede acceder, claro, hoy el problema, es la vivienda, de clase media, no sé si social, pero la vivienda, de clase media, de clase trabajadora, de clase trabajadora, entonces, hay que ver, que tengamos superficies, no es cierto, para poder hacer casas, que en Hernando, el égido municipal, se ha agrandado, y sin embargo, está colapsado, si vos salís, uno porque anda, en la bicicleta, todo el día, hace dos años, estábamos, a un kilómetro, prácticamente, de los postes de la SADE, viniendo de Pampayasta, hoy, el último barrio, que se ha hecho, cruzando el canal, está casi ya, está a 200 metros, de los postes de la SADE, ese crecimiento, demográfico, que tuvo Hernando, y bueno, ahora se ve reflejado, un poco, en la falta de vivienda, indudablemente, que eso es un problema, como vos decís, que lo sabemos, lo conocemos, y habrá que generar, no es cierto, como se ha generado, no es cierto, con las construcciones, de viviendas sociales, Hernando tiene, muchas viviendas hechas, en estos ocho años, que ha entregado, pero, es un tema, es un tema muy serio, y además, la realidad, hoy, de lo que cuesta, el metro de construcción, es una locura, es una locura, y con inflación, y con inflación, y lo que cuesta, un terreno, es otra casa, prácticamente, el terreno, es decir que, por eso, por eso Silvina, hay que generar, políticas de cambio, no es cierto, y que todo esto, vuelva a ser, como fue hace unos años, del viejo, Fonavi, te acordás, que del Fondo Nacional, para la Vivienda, y bueno, habrá que ver, pero Hernando, tiene, tiene, tiene ese déficit, que seguramente, estamos hablando, a más de un año, es decir, hay un año más de gestión, de buscados, y este es un tema, que lo tiene preocupado, este es un tema, que lo ha gestionado, en la ciudad de Buenos Aires, que lo ha gestionado, aquí en Córdoba, pasa que se hacen viviendas, pero es la cantidad de gente, que espero en la vivienda, ese es el tema, doctor, pensaba yo, que en estas cosas, que he estado, que he estado viendo, decir, si yo, después voy a armar, porque a mí me gusta armar, los podios de temas de intereses, pero como todavía estoy, hablando con la gente, no lo he, no lo he armado, para presentarlo formalmente, ya, no como conclusión, sino como observaciones, no son conclusiones de nada, son observaciones, que va a quedar ahí a disposición, después, en nuestra plataforma digital, para que los partidos políticos, lo puedan ver, yo lo que he notado también, es, una, una cosa, que la gente dice, hay que trabajar, por el tema, mayor seguridad, como se trabaja, de forma conjunta, que de hecho, que se está haciendo, algunos me decían, promocionar más, que hay cámaras, porque, hay, cito, hay gente que me ha dicho, entraron, sacaron, que filmado, pero después, que, que es lo que pasa, con esos delincuentes, que han entrado, es decir, cómo se, que el tema es, de disuadir, en el tema de trabajar, acompañando la disuasión, de los delitos, porque acá, tenemos cámaras, tenemos, alarmas comunitarias, tenemos, y bueno, también eso, en conjunto con, con la policía, yo voy a estar hablando, dentro de los próximos días, vamos a hablar con, con Ariel Berra, preguntarle, un poquito, y recordar, un poco sobre ese tema, cómo se viene trabajando, trabajando, en materia de seguridad, y el otro que notaba, es que me hablaban, sobre, el tema de la discapacidad, y que, me decían, bueno, yo, hablando de discapacidad, hoy, vengo, de haber estado, un rato, en la escuela, en la primera parte de la mañana, estuve un ratito, no me quedé todo, porque era largo, y tenía que hacer el programa, pero, quise llegarme, para ver con mis propios ojos, y el ascensor, del Instituto Santísima Trinidad, cómo quedó, no lo pude ver funcionando, porque me viene antes, pero vi, este acto, con todos los alumnos, decimos, el tema de, concientizar, el tema de adaptar, el tema de pensar, planificar, y juntar plata, o sea, presupuestar, porque todo eso, que hay que ir transformando, en la sociedad, requiere también, de mucho dinero, porque hay que ir cambiando, un montón, de aspectos, y me decían, nunca hemos tenido, nunca hemos tenido, una secretaría, de discapacidad, hablaba con personas, con discapacidad, de la ciudad, de distintos tipos, de discapacidades, ¿no? Y me dijeron, por favor, que no los nombre, porque, que no quería que los nombraran, pero cuento acá, decían, nunca tuvimos una secretaría, de discapacidad, y a lo mejor, que estén trabajando, personas, que tengan distintos tipos, de discapacidades, no necesariamente, tienen que ser todas, con discapacidad, pero sí, con otras, que no tengan discapacidades, estamos hablando, de las motrices, o de los sentidos, y que interpretan, por ejemplo, me comentaban, cosas que yo no sabía, dice, un ciego, no puede vivir, dice, creen que quiere elegir una casa, para vivir cerca de la zona céntrica, porque sí, pero se le complica, a lo mejor, en barrios, donde no hay asfalto, supongamos, ya se le complica, a cualquier otra persona, ¿cómo hace un ciego? me preguntaba, yo digo, está bueno esto, de salir a preguntar a la gente, porque yo también voy, cosas que uno está, en tantas otras cosas, que quizás no las ve, ¿no? Y por otro lado, también me decían, respecto, al tema, de que se han hecho cosas, pero que, no sabemos convivir, no sabemos convivir, a lo mejor, el que ve, no prepara nada, desde, cruzar una bicicleta, en la calle, subir un auto, dejarlo ahí, eso, en la falta, de convivencia, el gobierno, debería acompañar más, en el tema de, educar, al resto, de los ciudadanos, mejor puede parecer, un detalle, pero digo, está lindo decirlo, porque pueden ser cosas, que hasta, de solución simple, doctor. Sí, el tema de la discapacidad, fíjate, que, nosotros, estamos trabajando, con, el, Club Argentino de Servicio, sí, para hacer ahora, el hogar, para hacernos cierto, el hogar, es una cosa, que la veníamos viendo, desde hace ya, varios años, que después tuvo, es el parate, maldito parate, no es cierto, de la pandemia, porque, nosotros, ahí, hemos reflejado, que, hay muchas, hay muchas personas, con problemas, problemas, y, ¿qué va a pasar con ellos, cuando, no tengan más a su papá, o a su mamá? Entonces, ver la posibilidad, de tener, de tener un centro, para ellos, para que puedan estar, y que puedan convivir, de la mejor, manera posible, esto ya está, aprobado, es decir, esto ya se va a comenzar, con, con la obra, en Córdoba, en ciudades grandes, ¿vos viste alguna vez, algún colectivo, con, adaptado, para que alguien, pueda subir, una silla de ruedas? Claro. No hay, cuando vos, tenés una persona, discapacitada, de movilidad, ¿no es cierto? Un, parapléjico, para un taxi, y el taxi no para, es, es un tema, muy complicado, es un tema, muy complicado, que, la sociedad, creo que, no es que no lo mire, porque hoy, hoy se ha desarrollado, mucho el tema, ha avanzado muchísimo, y tiene que avanzar más, y hoy, la discapacidad, no tiene que ser un problema, yo veo, los ciegos ven, hoy los ciegos, yo digo, cuando acceden, a todo lo que hay, que en muchos casos, hacen campañas, para poder acceder, a determinadas cosas, y vemos que, que ven, ven, no ven como nosotros, pero ven de otra forma, pueden leer, pueden, pueden trabajar, dicen, de quizás, hay muchas, hay, yo veo que ya, hay personas, con discapacidades, trabajando en muchísimos lugares, aquí en Hernando, tanto sea privado, como público, en el sector privado, también, que es importante, que el sector privado, se abra, a decir, que antes había, como un prejuicio, también, para poder contratar, a personas, porque tienen una discapacidad, que a lo mejor, hacen, cubrir, completar un formulario, con el currículo, que como son, y muchas cosas. Hoy por hoy, vos habrás visto, de la incorporación, de esto, de, de estas personas, a la escolaridad, con ayudantes, no es cierto, terapéuticos, ayudantes de, de educadores, psicopedagogos, es decir, hoy se ha, hoy eso ha avanzado, pero falta mucho todavía, falta mucho, porque, a ver, vos vas a ver, algún colectivo en Córdoba, que tenga, no es cierto, la rampa de acceso, ahora, una persona en silla de ruedas, puede circular tranquilamente, por las calles de Córdoba, porque no es solamente, el transporte, hay que ver, en lo cotidiano, hay que ver, hay que ver en lo cotidiano, hay que ver en las, en las, todo lo que sea nuevo, ya está previsto, dentro de los, de los códigos de edificación, las medidas de los baños, no es cierto, para todo lo nuevo, para todo lo nuevo, sí, y para, y todo lo otro, que haya que modificarse, hay muchos, que todavía, no lo han cumplimentado, que no lo han cumplimentado, entonces, lo que yo digo, cuando he hablado, por ejemplo, con responsables, de algunas instituciones, las instituciones, vienen de situaciones, de crisis brutales, instituciones, que no pudieron hacer nada, que no han podido recaudar fondos, entonces, están, prácticamente, en una situación, muy crítica, económicamente, y como decíamos, adaptar un montón de cosas, requiere también, armar presupuestos, y generar inversiones, porque para muchas cosas, hay cosas que son siempre, ese es otro problema, pero todo es plata, el dinero no es todo, pero como ayuda doctor, como ayuda, pero no lo dudes, pero, hoy tenemos, hoy tenemos, una crisis institucional, tanto local, como general, a ver, los clubes, los clubes de nuestra, de nuestra ciudad, fíjate, si tienen, si en los papeles, figura la comisión directiva, como está, porque tienen que presentarlo, no es cierto, en personería jurídica, para que puedan tener, beneficio, y cuántos son los que trabajan, en cada una de esas comisiones, siempre son dos o tres, y no es porque la gente, porque la gente, mucho tiempo, no tiene tampoco, porque hoy, tienen que trabajar, hasta el sábado, hay lugares que tienen que trabajar, el sábado por la tarde, entonces, eso va quitando, va quitando tiempos, que antes, yo veía a mi padre, que formaba parte de, él salía de su trabajo, y formaba parte de una o dos instituciones, tenía la cooperadora de la escuela, tenía el club independiente, hoy no los encontrás más, hoy no los encontrás más, y las personas que están en las instituciones, están en varias, pero es por, se repite la gente que va, pero, vos fíjate que esto es una, es una realidad, entonces, y no es, y te vuelvo a repetir, no es porque la gente no quiera, a lo mejor la gente, le encantaría poder participar, pero participar implica, responsabilidad, responsabilidad, y trabajo, porque no es lindo, ir a una cancha de fútbol, a ver un clásico, que ahora lo vamos a volver a ver, y la gente, que está cobrando entrada, no ve un partido, en todo el año, porque estaba cobrando la entrada, y el que vende los choripanes, también, es decir, necesitamos que las instituciones vuelvan, no es cierto, a captar gente, pero, para el buen funcionamiento institucional, pero, lo vemos reflejado, que cada día, hay menos gente, que se llega, a esas instituciones, para formar parte. Es así. Bueno doctor, le quiero agradecer, por este tiempo, para tener esta primera charla, donde hemos hablado de todo doctor, de todo hemos hablado. Y una de las cosas, que vos recién me dijiste, que preocupado. No puedo creer, que estoy por infartarme, traje, los tenía reservados en heladera doctor, y veo caminando aquí, dos hormigas, ya no me sirven más, estoy indignada con las hormigas, que hago con las hormigas, no se puede traer nada, hay que traer y comer, traer y comer, dejas ahí, mirá, son fuentes, son fuentes, de mucha, de mucha proteína, las hormigas, pero bueno. O sea, que me las tengo que comer. Sí, Silvina, no, una de las cosas, que vos recién me preguntabas. ¿Se cocina o no? ¿Se cocina las hormigas o no? Así nomás. La verdad es que nunca comí, pero no está descartado. No, qué me da una gran cabana. Una de las cosas que me tiene muy preocupado como ciudadano de Hernando, como a todos, es el tema seguridad. El tema seguridad es un tema que nos tiene preocupados a todos. ¿Por qué? Porque vemos que todos los días, en todas las semanas, tenemos ilícitos que son chicos, pero hay ilícitos que son grandes. y eso es preocupante, porque vos tenés una casa, yo también tengo una casa. Gracias a Dios, tenemos que pensar que nunca hemos tenido lo que se ve en la ciudad, ¿no es cierto? personas que hayan tenido problemas con los delincuentes, que han ingresado, que hayan sido golpeadas. El único caso que fue muy conmovedor, muy impactante, que yo casi, digo, esto, no sé si se ha ocurrido otra vez, pero nunca lo hemos visto de esa forma, con ese video que circuló por todos los WhatsApp de la ciudad, de lo que le pasó a la familia de Martino Almedo, que lo vimos, yo no podía creer. Terrible. Que nos agarraron a los... Está terrible. Los apuntaron con un revólver. Todo filmado, eso fue realmente una película de terror, esos minutos que uno sabe que llevaron un nenito para afuera, y vos tirado ahí, no, eso realmente... Está terrible, entonces, eso es un hecho que nos tiene preocupados más allá, ¿no es cierto? Que fue este caso, creo, solamente con armas, con esta gravedad, pero hay otros que... Pero los límites de esa gente, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe a los límites que tiene esa gente? Este caso que pasó ahora, de Carmona, en Córdoba, que mató al taxista... Y bueno, a ver, uno se pregunta, ¿quién termina una familia desgraciada, un hombre de 40 años, un trabajador? Yo veía ese padre, ¿cómo estaba? Recordando la historia de su hija del 86. El papa del remisero, pero... Ah, también, porque recordaban la otra historia del otro padre. recordaban lo de la familia CEPI, recordaban lo de la familia CEPI, y decimos, ¿y hasta cuándo como sociedad tenemos que tolerar esto? Una persona que mató, mató, mató y mató, lo dejaron salir con beneficio y volvió a matar. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, Silvina, pero a veces no están al alcance del ciudadano común. Pero hay que... Tenemos leyes, tenemos las leyes más duras de Sudamérica, si lo vamos al código penal nuestro. Sin embargo, es la interpretación de la ley, de quién está interpretando esa ley, y bueno, y pasan las cosas que pasan. Entonces, esa persona estaba capacitada con los informes psicológicos, psiquiátricos que tenía, ¿podía salir? Y no, claramente no. ¿Ingresó? Había matado. Mató, entró preso porque mató a la chica de 16 años, en el año 86. De ahí, mató, estuvo en la cárcel y mató. Lo cambiaron de cárcel, ya perdí los nombres de las cárceles, pero lo cambian de cárcel, vuelve a matar. Entonces, lo pusieron solo, lo habían apartado porque era una cosa tremenda, y a donde lo llevaban, o sea, generó un asesino serial, donde lo ponían, mató, mató. Exactamente. Y cuando salió, yo lo que realmente, para cómo yo tengo a mi hermano que es remisero, dice, le pregunta el policía, ¿por qué lo mataste? Y me pinto al violento, lo apuñaló en el cuello, en el estómago y en las piernas. La verdad que una locura, casi que mata a una madre que estaba ahí con su hija comprando, lo que pasa, a un montón de gente que cuando habrán leído la noticia de lo que le hicieron al taxista y toda la otra gente con la que se cruzó y que no estamos vivos de milagro, deben haber pensado después cuando han visto la noticia general con toda la información y el dato de quién era este tipo. y un verdadero peligro y pensar que está suelto, pueden, largan un tipo así que se les escapa porque salió a ver el mundial, escuché una cosa insólita que puede pasar por cualquier localidad, puede pasar porque escapa tose. Y eso te demuestra las falencias que hay a nivel del sistema penitenciario de Chaco, porque no era la primera vez que él venía a Córdoba, los déficits que tenemos en nuestra provincia porque tampoco sabían de que él estaba viniendo y atravesó cuántas provincias para llegar a Córdoba. Por eso. Un tipo con la peligrosidad, es decir, vulneró controles que vos decís no hay controles, por eso pasan las cosas. Hay una hipótesis que dicen que él habría matado acá porque él ya quería estar en la cárcel de acá, de Córdoba. Pero no se sabe. Bueno, doctor, le quiero agradecer por haber venido aquí a Tiempo X. Ha sido un gusto charlar con usted. No podemos ahora, dijimos, terminamos la nota, tenemos los cereales, no sirven más. Así que espero que se haya disfrutado el té de Tilo y de Manzani. ¿Se le gustó el té? Riquísimo. Riquísimo. Bueno, no, gracias Silvina y a tu disposición siempre para hablar. Yo te vuelvo a repetir, más que un candidato soy médico. Nuevamente quiero, en esto, pido a ustedes como medios de prensa y de comunicación que nos ayuden, que instimos a la vacunación, que tengamos, ¿no es cierto?, todas las fiestas lo más con salud y bueno, y desearle a toda la ciudad, ¿no es cierto?, que terminemos lo mejor que podamos el año, que empecemos el otro año con otra nueva renovada, con ilusiones renovadas a nivel local, provincial y nacional y bueno, feliz Navidad y que Dios nos bendiga. Sí señor, nos vamos a tener que ver ahora con más frecuencia, doctor, porque imaginate esto es así todo rapidísimo y el 26 de marzo le acciones, así que, ¿con qué ropa se va a poner para ir a hacer toda la campaña que tiene que visitar a los vecinos? Ropa clara, como yo ya di los consejos en internet, ropa clara, que es la que nos enseñan ustedes, los médicos, que hace mucho calor, yo decía, si llevan una malla, si hay algún vecino buena onda y dice, bueno, escucho la propuesta de la pileta. Y vos viste que yo mucha ropa no uso más que los ambos. Con los ambos nomás, con el ambos más clarito. Con el ambos blanco o celeste o azul, cualquiera de ellos. Así, así, con la misma ropa, si pasa algo está de médico. Exacto. Bueno, muchas gracias doctor, buena estrella. Gracias Silvina. Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras piernas se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento que me da su vida Nena, cuando estoy con vos Iluminas el camino Y si sé que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Dabas tanta, tanta calidez Sin vos ya no entiendo nada Tu cuerpo se mete en mi alma Y bailan los secretos del corazón Todas las palabras son ingravidas Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento Que me das tu vida Todas las palabras son ingravidas Todas las palabras Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento Que me das tu vida Entonces yo siento Que siento Y te doy mi vida Que yo soy un chiquitito squared Y te doy mi vida ¡Gracias por ver! ¡Opan Gangnam Style! ¡Eso me gusta más! Oye, ya cámbiale, ¿no? ¡Cámbiale! Algo romántico. Esos momentos que compartimos juntos, que llevamos para siempre en nuestros corazones. ¡Ay, ya! No seas tan cursi. Mejor algo como para mover el bote. ¡Complaciendo al instante! ¡Mueve! ¡No me refería a ese tipo de bote! Mejor pon unos comerciales. ¡Vamos a un corte!